Vaya príncipe, vaya príncipe, que me corte Vamos con las manos, voy a la cintura Una buena chica, ahí con la mano sobra Vamos a bailar, voy a disfrutar Hoy quiero cantar, voy a ir conmigo Hoy quiero para mí, vamos a notar Vaya príncipe, vay, 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 vay Vaya príncipe, vay, 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 vay Vaya príncipe, vay, vay, vay Vaya príncipe, vay, 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 vay Vaya príncipe, vay, vay, vay Vaya príncipe, vay, vay Vaya príncipe, vay, vay Vaya príncipe, 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 vay ¡Mami! ¡Estoy aquí! ¡Mami! 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 Bienvenidos todos, bienvenidos, se marnquero y vestimos descumidos. Bienvenidos todos, bienvenidos, se marnquero y vestimos descumidos. Amigos, dos vacaciones, sé que la vienes sonarán Aquí todas las pineras, hay baños y palmeras Que serán las atenciones, hoy que vamos a gozar No soy hecho realidad España Príncipe, España Príncipe, España Príncipe Quienes me conozcan, España Príncipe España Príncipe, España Príncipe Quienes me conozcan, con las manos, mueven la cintura Una vueltacita, una esposa rosura Vamos a bailar, quiero disfrutar, hoy quiero ganar Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar Vamos a gozar, vamos a gozar, que vayas príncipe Hora, ya, 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!